Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de esta tarde. El Departamento de Protocolo de Atención de la Secretaría de Educación de Guanajuato buscará sancionar a la coordinadora y jefa de supervisora del preescolar, donde presuntamente se violentaron a seis menores. Sin embargo, la dependencia estatal no hará nada contra el presunto violador Eric N. porque renunció a su cargo en el preescolar el mismo día que se interpuso la denuncia, el 24 de junio pasado. Lo anterior se dio a conocer en una reunión entre las madres de las seis niñas que fueron víctimas de un presunto abuso sexual en un preescolar ubicado en la comunidad Camino Real de Silao, con los integrantes del Departamento Jurídico y del Protocolo de Atención de la Secretaría de Educación y del propio Departamento de Comunicación Social de la región Irapuato. Por parte del Protocolo de Atención de la SEC, se dio a conocer que, en los resultados de la presunción de los hechos, las niñas fueron víctimas de tres tipos de violencia, que fueron psicoemocional, sexual y física. El líder de la Red Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, Nicolás Pérez Ponce, pidió al municipio de Irapuato que retome la supervisión y vigilancia en los anexos, ante el inminente riesgo de repetir ataques armados. Y es que apuntó que algunos grupos que utilizan los centros de rehabilitación para reclutar a las personas. De acuerdo con Nicolás Pérez Ponce, en este año han sido asesinados a golpes cuatro internos en anexos. Hombres armados irrumpieron en un velorio y dispararon para ejecutar a tres personas y tres más resultaron heridas. Los hechos se registraron la madrugada del jueves en la calle Margarita Maza de Juárez, casi esquina con Moctezuma de la colonia Posito Santo. Los hechos se registraron la madrugada del jueves en la calle Margarita Maza de Juárez, casi esquina con Moctezuma, en la colonia Posito de Jaral del Progreso. Ahí se velaba a Jorge Luisene, alias El Pájaro, que fue asesinado el pasado martes en el mismo domicilio. Hasta ahí entraron varios hombres con armas de diferente calibre y dispararon en repetidas ocasiones contra los asistentes. No se olviden de mantenerse bien informados a través de nuestro portal zonafranca.mx o de nuestras redes sociales y más tarde vean el bloque informativo que les preparaba Nia Jaramillo.